Es que no te importa para vivir, es como tus amarguras tras la figura de una mujer copia Se cura de la figura de una mujer copia, es como tus sentimientos que hará sufrir y más Es que no te importa para vivir, es como tus amarguras tras la figura de una mujer copia El amor, cuando es cercanero, no tiene dinero, solamente el vuelo Y se mete adentro, dentro, muy adentro del corazón El amor, cuando es cercanero, no tiene dinero, solamente el vuelo El amor, cuando es cercanero, no tiene dinero, no tiene dinero, no tiene dinero, no tiene dinero El amor, cuando es cercanero, no tiene dinero, no tiene dinero, principalmente el vuelo Pero yo no te importa para vivir, es como tus amarguras tras la figura de una mujer copia Y se mete adentro, dentro, muy adentro del corazón Y se mete adentro, no tiene dinero, no tiene dinero, no tiene dinero, ni de dinero ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!